Bueno, un saludo a los que nos escuchan. Yo espero una gran relación con Bolivia. Somos los dos países andinos junto con Ecuador. Yo sé que en el pasado ha habido algunas diferencias políticas, pero estos gabinetes binacionales mejoran muchísimo la relación. Y Bolivia busca una salida fácil para su transporte al Pacífico. Estamos hablando de cómo vamos a hacer eso a través de puertos como Hilo, Corío o Matarani. O Tacna, si algún día tiene un puerto. Y a través del ferrocarril bioceánico que iría desde Mato Grosso en Brasil a través de Bolivia y hasta el sur del Perú, que es una inversión estratégica. Mire, se ha tocado el tema de la mediterraneidad de Bolivia, que es un tema muy importante para Bolivia. Obviamente, como nosotros somos también vecinos de Chile, tenemos que andar con cuidado en el texto exacto, pero creo que nos vamos a poner de acuerdo en un texto satisfactorio para todos. Tenemos el tema de la aduana boliviana en Hilo o en algún otro puerto del Perú. Tenemos el tema de las placas para el transporte, de los combustibles, sobre todo el tren. Y hay también un proyecto chico de conexión eléctrica entre Puno y unos pueblos en Bolivia que no tienen hoy electricidad. Mire, aquí han estado varios ministros del Perú. Y está el gabinete en pleno de Bolivia, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, por ejemplo, el canciller de Bolivia, el ministro de Finanzas de Bolivia. Con todos ellos hemos conversado. Se crea en América Latina a través de este sistema de gabinetes binacionales un buen ambiente con todos nuestros vecinos. Vamos a estar en Chile pronto, vamos a ir a Brasil también y ahí se propondrán mecanismos parecidos. ¡Gracias!